¡Hola! Bienvenidos a nuestra clase virtual de Criando un lector. Hoy vamos a estar hablando de conectar la historia con nuestra propia vida personal. Hoy vamos a estar hablando de conectar la historia con nuestra experiencia personal. Vamos a leer esta historia de Emma García. ¡Mira todas estas herramientas! ¿Qué podemos hacer con ellas? Vamos a ver qué herramientas tenemos. ¡Oh! We can cricrow, cricrow with the saw. ¡Look! This is the saw. Este es el cerrucho. ¡Oh! And we can chip it a chip with the chisel. ¡Mira! Este es un cincere. ¡Mira! We can bang, bang with the hammer and tapity-tap with the nails. ¡Mira! Este es el martillo y estas son las puntillas. El martillo está clavando los puntillas o los clavos. También se llaman clavos. ¡Mira! We can make a hole with the drill and twist-o-twist with the screw driver. ¡Mira! Este es el taladro y este es el destornillador. ¡Mira! We can throw the balls and spin the nuts. ¡Mira! Le está dando vueltas a los tornillos y a las tuercas. ¡Mira! We can grab it a rip with the pliers and stick it a stick with the glue gun. ¡Mira! Estas son las pinzas. Y esta es la pistola de pegamento. ¡Mira! We can turn-tun with the wrench and clam-clam tie with the vise. ¡Mira! Esta es la llave y esta es la prensa. ¡Mira! We can check-check with the level and measure with the tape measure. ¡Mira! Este es el nivel y este es el metro para medir. ¡Mira! We can whack-whack with the mullet and lift-lift with the jack. ¡Mira! El mazo y el gato para levantar cosas. We can rub-rub with the sander and slap-slush with the paintbrush. Esta es la lija, la lijadora. Y esta es la brocha de pintar. look at all the tools and we made a go-kart now let's go 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 hicieron un carrito con las herramientas go 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 do you think that you have all these tools at home usted cree que tú crees que tienes todas estas herramientas en casa do you think that Miss Consuelo has these tools at home tú crees que Miss Consuelo tiene estas herramientas en casa well I'm going to take you to my garage and we'll see if I have some of those tools los voy a llevar a mi garaje vamos a mirar a ver si tengo algunas de estas herramientas so I am here en mi garage estoy aquí en mi garaje and we'll see if I have some of the tools from the story y vamos a mirar a ver si tengo herramientas de la historia so look I have the hammer tengo el martillo and I also have the pliers tengo las pinzas and the screwdriver el destornillador and the wrench la llave I can also have the tape measure and the level I also have some nails and I have some bolts and nuts mm-hmm so let's see how this works first I'm going to show you with my cardboard box how I can put some nails in my cardboard box like this let's see my pliers vamos a mirar mis pinzas look see how it is helping me bend the wire me está ayudando a doblar el alambre and look I can also cut it like this puedo cortarlo así si ve le corte un pedazo I cut a piece and the screwdriver cómo funciona el destornillador look I have a screw in this cork tengo este tornillo en este corcho and then I can unscrew it lo estoy soltando desatornillando o atornillando I can also help to show you how the wrench works mire cómo funciona la llave es así it's twisting the bolt si ven que está moviendo esto okay and I can also measure my book with the tape measure and the level I hope you can see it mira la burbuja que está en el nivel espero que la puedan ver maybe you can ask mom and dad how a level works tal vez le puedan preguntar a mamá y papá cómo funciona un nivel so that's how you connect the story with your own personal experience así es como se conecta la historia con tu propia experiencia personal thank you for watching I'll see you next time gracias por vernos los esperamos la próxima vez y 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 Gracias por ver el video.